A orillas del río Cauca y entre las montañas del occidente antioqueño, se encuentra el municipio de Santa Fe de Antioquia. Un lugar mágico que nos sorprende con su belleza, calles empedradas y casas antiguas. Este lugar nos transporta a la época de la colonia, donde el amor y las ansias de libertad eran protagonistas. Hoy Fundación de la Mujer ha decidido aportar al progreso de este municipio, dejando huella en los niños de la Escuela Rural Olaya, sede quebrada seca. Nuestra travesía inició con un sol radiante que se impuso en lo alto del Puente de Occidente, un lugar que se destaca por su diseño y majestuosidad. Un sitio emblemático de la región que nos regala hermosos paisajes. Con toda la energía y vocación de servicio, el equipo de voluntarios de Fundación de la Mujer llegó para cambiarle la cara a la escuela y devolverle los colores que el tiempo borró. Entre risas, abrazos y juegos, fuimos recibidos por los niños de la escuela, quienes con pintura y brocha en mano, nos ayudaron a limpiar y organizar el lugar, para darle vida a los salones, puertas, ventanas y toda la parte externa de la escuela. El calor del día no fue impedimento para que los padres y vecinos del sector dejaran a un lado sus labores y se unieran a esta actividad que definitivamente deja ver los sentimientos de solidaridad y trabajo en equipo de toda una comunidad y, por supuesto, de la familia morada, quien, una vez más, decide dejar huella en los corazones de los antioqueños. Es así como después de cinco años, la Escuela Rural Olaya recupera su esencia y belleza para albergar a más de 30 niños que se beneficiarán de este hermoso y renovado lugar. ¡Gracias por los triunfos! ¡Gracias por las chawes a la juve! ¡Gracias por las chawes a la juve! ¡Gracias por las chawes a la juve!